¿Cuántos años tenés? 23 ¿Cuánto hace que sos camionera? Sí, desde los 21 Sí, ahora en octubre van a ser 3 años ya ¿De dónde sos? De acá de Paraná ¿Por qué elegiste este oficio? Mirá, yo ya desde chica me preguntaban qué iba a ser camionera Decidida en la escuela ya, siempre Viste que te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande Y no, ya desde chica Y lo que siempre llama la atención es que en mi familia nadie es camionero Yo soy la única ¿Qué camión manejas? Un Mercedes Atego ¿Y qué llevas? De todo, generalmente cargo paletizado Pero de todo, cargo general Ahora ya cada vez somos más, cada vez hay más programas que integran a las mujeres para que sean chofer La realidad cuando yo arranqué no había ningún programa Siempre era la única Ahora sí se ven más Igual de todas formas nunca me cruzo mujeres en la ruta ¿Y cómo es el trato hacia vos? No ¿Y tus compañeros? No, re bien, eso la verdad que re bien Siempre me ayudan La duda que tengo, la hora que sea Cualquier consulta Siempre a toda hora Re predispuestos a ayudarme ¿Y conoces todas las rutas? Sí, estoy en camino de conocer todas Sí, sí ¿Y cómo es para vos en esta situación en la que estamos, en la que no hay combustible, hacer tu tarea? ¿Con qué te encontraste en los últimos días? Y no, mirá, por ahí vos llegás cansado de viaje Lo que querés hacer es llegar a tu casa, bañarte, acostarte Y resulta que no podés porque tenés que estar haciendo fila para conseguir combustible Que vos decís, bueno, esto no lo tenía planeado porque vos llegás y te encontrás con una fila Por ejemplo, ayer había 32 camiones para echar combustible ¿A dónde? Acá en una estación de servicio de Paraná Ajá Y vos decís, bueno, llegaré, no llego Y por ahí te hacés toda la fila Y claro, resulta que vinieron re pocos litros de combustible Y vos decís, bueno, me hice la fila, el santo botón Porque no llegaste a echar ¿Con cupo? Sí, con cupo Sí, depende de la estación Depende de la cantidad que necesites Es relativo Dalma, ¿y qué recorrido haces hoy? ¿O ya volviste? No, ahora tengo que salir, incluso voy medio tarde ya Y me voy para el lado de Concepción del Uruguay ¿Y cómo está el tanque del camión? No, lleno, ayer lo llené Sí, sí, llegué de viaje Me pegué una rotación por la ciudad para encontrar Y ya está lleno, así que ahora me voy Guau, no, lleno, ayer lo lleno Y ya está lleno No, lleno, ayer lo lleno O alba, lacharge Puedes ir para la superficie ¿No? Puedes ir para la superficie ¿Quadrío? ¿I querros y echar? ¿Quadrío Sextra?? Gracias.